Procedimiento de extracción de muestra de sangre a través de catéter de vena central para hemocultivo. Material y equipo. Dos paquetes de gasa simple de tres. Un campo estéril. Una curación abdominal. Un par de guantes estériles. Una jeringa de 10C. Una jeringa de 20C. Agujas hipodérmicas número 21. Aguja número 18. Una bolsa con torundas de algodón estériles. Una mascarilla y gorro. Un frasco con alcohol al 70%. Un frasco de alcohol gel. Un frasco de solución salina de 100 o 250C. Un frasco para hemocultivo. Y depósito protegido de la luz para transporte de los frascos de hemocultivo. Procedimiento. Previo al procedimiento, debe realizar lavado de manos con agua y con jabón. Colocarse gorro y mascarilla. Realizar higiene de manos. Desinfectar mesa de trabajo con alcohol al 70%. Higiene de manos. Higiene de manos. Identificarse con el paciente. Identificarse con el paciente y orientarlo sobre el procedimiento. Higiene de manos. Con manos limpias, abrir el paquete de gasas simples y compresa abdominal. Tomar la compresa y colocarla sobre el paciente. Tomar una gasa simple y verter alcohol al 70% para realizar desinfección de los lúmenes uno por uno. Tomar el pica de gasas. Tomar la compresa yggeriton de la pata y 他 a lauda. Tomar la compresa. Tomar la compresa. Tomar la compresa. incluyendo las pinzas de control de flujo y 10 centímetros del descartable o extensor de la infusión o puerto de inyección sin aguja y colocarlos sobre la curación abdominal. Cerrar goteos. Dejar pinzas de control de flujo abiertas. Recuerde que debe utilizar una gasa simple por lumen. Higiene de manos. Realizar desinfección con alcohol al 70% a frasco de solución salida. Retirar pestaña de seguridad a frasco para hemocultivo. Realizar desinfección con alcohol al 70% en tapón de hule. Y dejarlo cubierto con una segunda torunda impregnada con alcohol. Realizar higiene de manos. Abrir guantes estériles y sobre cubierta colocar. Jeringa de 10 cc. Jeringa de 20 cc. Agujas hipodérmicas estériles. Paquete de 3 gasas simples estériles. Campo estériles o compresa abdominal. Higiene de manos. Colocarse guante estériles en mano dominante. Ordenar material y servir en jeringa de 20 cc. Solución salina normal. Con mano dominante colocar campo estéril o compresa. Al lado de donde reposan los lúmenes. Tomar una gasa simple y vertir alcohol al 70%. Y realizar desinfección en el sitio de unión de lúmen y descartable. Uno por uno. O puerto de inyección sin aguja. Y colocarlo sobre el campo estéril. Tomar una gasa simple, vertir alcohol al 70% y colocarla en un extremo del campo estéril. Calzarse el otro guante estéril. Desconectar descartable o extensores de infusión. Inmediatamente proteger el extremo del descartable o extensor con aguja y colocarlo sobre campo estéril. Tomar gasa impregnada con alcohol al 70% y realizar desinfección por 15 segundos en cada uno de los puertos de inyección sin aguja. Extraer 13 cc de sangre de cada uno de los lúmenes. Colocar aguja a jeringa que contiene la muestra de sangre. E inocularla en frasco para hemocultivo. Removiendo suavemente. Adaptar jeringa que contiene los 20 cc de solución salina. A puerto de inyección sin aguja. Y lavar los lúmenes con los 20 cc de solución salina. Cerciorándose que el puerto de inyección quede totalmente limpio. Adaptar descartable o extensores de infusión y regular flujo de la solución. Cerrar pinza de control de flujo de los lúmenes que están en reposo. Colocar el frasco de hemocultivo dentro del depósito protegido de la luz. Realizar segregación de los desechos sólidos. Retirarse guantes. Realizar higiene de manos. Dejar al paciente limpio y ordenado. Enviar inmediatamente las muestras de hemocultivo al laboratorio en depósito protegido de la luz con un máximo de 30 minutos. Realizar las anotaciones respectivas.